Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari. Bueno, como ustedes saben, como dice el título Hamilton dice que Ferrari ha dado un paso enorme, así es, Ferrari ha dado un paso de gigante porque seguramente van a empezar a ser más competitivos después de los pésimos resultados que han tenido los años anteriores bueno, recordemos que el SF15TE, el auto que está usando actualmente el equipo Ferrari de hecho es más bonito y más rápido que el del año pasado, el F14TE porque el F14TE de verdad era muy feo y no era muy rápido, así que en cambio el SF15TE es más bonito y en cambio es más rápido que el del año pasado, que no hizo que Ferrari tuviera mejores resultados y bueno, como dice la noticia, el actual campeón de la Fórmula 1, me refiero al inglés, Lewis Hamilton vuelve a destacar el nivel de rendimiento que tuvieron, que han tenido los del equipo de Maranello en el Gran Premio de Malasia y bueno, como les reiteré, Sebastián Fetel volvió hizo que Ferrari volviera a ganar en la Fórmula 1 después de no ganar desde España el año pasado o sea, en España el 2013 y el año pasado no tuvo ninguna victoria de hecho fueron pésimos los resultados de Ferrari el año pasado recordemos que Fetel ya ganó ya ganó o sea, primero Fetel ya salió tercero en la carrera de Australia y en la carrera de Malasia ganó como sabemos gracias a Sebastián Fetel yo creo que Ferrari va a empezar a mejorar y gracias a que y gracias a que el motor es más fiable con el aumento de potencia yo creo que va a empezar a ganar Ferrari hasta que gane el campeonato del mundo de este año en realidad no sabemos si va a ganar este año el campeonato del mundo pero pero ya va a empezar pero yo creo que mejorará su resultado del año pasado así que le deseo suerte a Ferrari y espero que la próxima carrera como se lo reiteré pueda ganar pueda estar en lo más alto del podio y así poder escuchar el himno de Italia y de Alemania como en los viejos tiempos en la época de Michael Schumacher y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video adiós camifuera y y y y y y y Gracias.